Música Bueno, Intendente, se ha hecho un importante aporte, ¿no? Sí, una gestión que a través del legislador Giraldi se pudo hacer. PAMI tenía a disposición para el centro de jubilados de Arroyito un monto de 247 mil pesos, que estaban por vencer, más allá de que los fondos podían quedar. Pudimos, a través de esa gestión, hacer la entrega hoy a la presidenta y a la tesorera en un monto importante para lo que significa la institución, más allá de que se hayan generado otros programas desde el gobierno nacional en este tiempo, con la pandemia, con algún tipo de... Manifestado en ello, ¿no? Que, bueno, por ahí, más allá de otras cifras que siempre se van siendo necesarias, esto es un oxígeno. Es una cifra, por eso, importante, y más allá que el centro que aglutina a toda la gente que por ahí está en cuarentena, la presidenta y la tesorera siguen trabajando, es decir, como el resto de la comisión, y siguen en contacto con los distintos afiliados que forman parte del centro, a través de los talleres, de manera virtual, es decir, es una forma importante de poder ayudar, de oxigenar, porque al estar cerrado no tiene ingresos prácticamente, y los costos siguen estando. Entonces, yo creo que esta es una acción importante que nosotros hemos podido gestionar a través de un legislador departamental que, en definitiva, son recursos que van a quedar en Arroyito. Arroyito, a partir de esta acción, va a tener 250.000 pesos a disposición que se van a gastar en nuestra ciudad. Bueno, Intendente, han aparecido algunas flexibilizaciones, es como que vuelve a la normalidad, una nueva normalidad. ¿Cómo imagina la economía de Arroyito en los próximos meses? Y es difícil imaginarla, el cómo. Lo que sí tenemos que trabajar para articular todas las acciones de tratar de contener. A nivel nacional, se habla de un millón de desocupados, de gente que está fuera del sistema, cuando en un país tenemos de 20 millones de personas activas, la mitad está en blanco y la otra mitad está en negro. Entonces, es decir, quitarle un millón de personas que pierden trabajo es difícil. Nosotros creo que en Arroyito tenemos la posibilidad de reinventarnos, lo han demostrado muchos comercios que se han reinventado, estamos gestionando, hace un ratito, hablando con el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, se estarían habilitando bares y comedores, que bueno, queda un poco el anhelo. Están quedando los gimnasios, están quedando otros rubros importantes que hacen a la estructura, pero si logramos esta semana completar la habilitación de rubros como bares y comedores, estaríamos en un 80% prácticamente de la ciudad funcionando, 80, 85%. Entonces, quedaría una parte que a ver cómo la contenemos, porque también todo el sistema del transporte que ha afectado, los remises, los taxis, nosotros hemos mantenido reuniones con todos los sectores y bueno, y nos preocupa el día después. Quizá para la imagen de la gente es pensar, levantar la cuarentena, es decir, pero cuando se levanta la cuarentena o cuando se habilite todo, va a comenzar la transición de cuánto es el tiempo, un poco la pregunta que vos me hacías, Hugo, de cuánto va a ser el tiempo para poder, que todo se pueda reactivar y que vuelvan a generar los recursos que antes generaban o que se generaba anteriormente antes de la cuarentena o de la pandemia. En cuanto al tema de los accesos a la ciudad, Gustavo, ¿qué programa hay? ¿Se tiene alguna fecha de las cuales se pueden llegar a levantar o continúa esto? Mira, estamos coordinando con el Departamento de San Justo, hoy Freire comunicó que levantaba los accesos, es decir, estaría quedando San Francisco y Arroyito como lugares de contención, San Francisco tiene la agravante que tiene Santa Fe como límite. Nosotros estamos analizando, una vez que el COE provincial autorice las nuevas medidas que van a ser entre mañana y pasado de lo que tiene que ver con los nuevos rubros, hoy se habilitaron la feria, la feria de la venta de animales, que era un rubro que por ahí no estaba demandado, pero la comunicación de hoy ha sido eso, que se han habilitado todas las ferias rurales. Pero vamos a estar analizando posiblemente, o el análisis está dando sobre la posibilidad de que se habiliten los accesos y que se quede descentralizado solo en el acceso oeste del ingreso de Córdoba como único control en horario pico, teniendo en cuenta que el registro que venimos manteniendo tiene que ver con muchos camiones que vienen a Arcor o a las empresas locales que ya ejercen el control sanitario. Entonces, el resto es toda una estadística que estamos haciendo en los horarios pico de distintas personas que acuden y que, por decir, son prácticamente siempre los mismos de tránsito, de Río Primero, de Temple, de toda la zona, y no tenemos tanto de Córdoba teniendo en cuenta las medidas que hemos tomado. Pero también queremos mantener, si se hace esta medida, vamos a mantener el acceso a Córdoba por unos días más para no generar la confianza o la subestimación de las situaciones teniendo en cuenta que esto no ha terminado. Como siempre, gracias. Gracias, Auta. Muy amable, muy bien.